Ejercicio número 3. Verificar la siguiente identidad trigonométrica. Miramos y observamos. 1 menos coseno no es nada. Miramos en las tablas, no hay nada. Por lo que copiamos nomás 1 menos coseno del ángulo tita. Se copia nomás 1 menos coseno del ángulo tita. Copiamos. Abro paréntesis. Queda 1 más secante. Secante mirando tablita es el 1 sobre coseno. Sobre coseno del ángulo tita. 1 sobre coseno del ángulo tita. Cotangente. Hay dos cotangentes. El que me conviene es el que tiene coseno y seno. El que me conviene es coseno sobre seno. Entonces, en lugar de cotangente, anotamos coseno del ángulo tita sobre seno del ángulo tita. Seno del ángulo tita. Seno del ángulo tita. Igual. Listo. Fíjense. Ahora, ¿qué hacemos? Dentro. Aquí dentro vamos a trabajar dentro el paréntesis. La operación de suma de fracciones. Vamos a sumar esas fracciones. Hasta mientras copiamos nomás esto. Copiamos nomás esto aquí. El primero baja nomás. Copiamos. Y el siguiente baja nomás. Entonces, vamos a cobrar. Digo, vamos a anotar aquí. Miren. Acá sí. Anotamos coseno por uno, coseno del ángulo tita. Coseno por uno, coseno de tita. Uno por coseno, coseno de tita. Más uno por uno, uno. ¿Listo? Mire. Operación mariposita. Coseno por uno, coseno. Cruzadito. Luego, uno por coseno, coseno. Uno por uno, uno. Simplemente anotamos este otro coseno. Coseno del ángulo tita sobre seno del ángulo tita. Seno del ángulo tita. Ahora sí. ¿Qué cositas vamos a multiplicar? Multiplicaremos coseno con el coseno. Se va. Anotamos nomás uno menos coseno. Uno menos coseno se copia nomás. Abro paréntesis. Me fijo. Esto es parecido. ¿Qué tal se anotó uno primero positivo? Y luego más coseno del ángulo tita. Coseno del ángulo tita. ¿Listo? Coseno sobre todo esto sobre seno del ángulo tita. Seno del ángulo tita. ¿Ve? Vamos trabajando de esa manera. Ahora podemos observar que es un producto notable. Aquí en el numerador tenemos un producto notable. Hay un producto notable. Uno, uno. Diferencia. Muy bien. Diferencia de cuadrados. ¿Cuadrados? Trabajamos la diferencia de cuadrados. Uno por uno, uno. Menos por más, menos. Coseno por coseno, coseno cuadrado, coseno cuadrado del ángulo tita. Sobre, sobre seno del ángulo tita. Seno del ángulo tita. ¿Listo? ¿Listo? Uno menos coseno cuadrado. Vemos la formulita, la tablita. Uno menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Seno. Seno cuadrado. Seno cuadrado. Seno cuadrado. Anotamos seno cuadrado de tita sobre seno del ángulo tita. Se va a simplificar algo. Simplificamos un cuadrado con el seno. El cuadrado con el seno. Por lo que finalmente sí es una identidad. Hemos llegado a igualar seno del ángulo tita es igual al seno del ángulo tita del segundo miembro. Es una identidad entonces el ejercicio número tres.